Aquí te mostraré cómo preparar este rico barquillo de plátano. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una manzana, yo aquí ya lo tengo rebanada, uvas también partidas a la mitad, fresas, guayaba, coco rallado y almendra fileteada. Además de una pieza de plátano, me la vamos a necesitar completa. Yo aquí ya esta ya la tengo. Y también yogur, yo aquí tengo este yogur griego sin azúcar y a ustedes lo eligen a su gusto. Además para decorar yo voy a utilizar estos nips de cacao. Ahora procedemos a prepararlo. Yo aquí tengo el plátano que le voy a quitar los extremos. Le voy a hacer el plátano que le voy a hacer. Aquí le voy a dejar esta parte de abajo de la cáscara para sostenerlo en el plato. Ahora lo voy a partir por la mitad. Ahora lo voy a abrir para aquí colocar la fruta. Primeramente voy a colocar lo que es el yogur. Aquí en medio va a ser la base. Es aproximadamente la cantidad de una cucharada de yogur. Una vez listo vamos a ir colocando la fruta. Aquí voy a empezar con la uva. Ya ustedes pueden darle el acomodo que quieran. Ahora la fresa. La manzana. Guayaba. La almendra fileteada. Ahora el foco. Y ahora los nits de cacao. Aquí vamos a ir colocándolos un poquito. Aquí le voy a colocar este amaranto natural tostado para darle un poquito más de presentación. Y listo ya quedó terminado. Miren que bonito queda. Lo puedes consumir como un postre, como en una colación. Recuerda que siempre puedes incluir en tu dieta un postre. La clave está en saber escoger lo más saludable. Intenta hacerlo en casa verás que te encantará. Si te gustó dale like y no te hagan. Si te gustó dale like y no te hagan. Gracias.